Música Tragedia en el Canipaco, incendio de pastizales de 1500 hectáreas en el sector de Alto Pampa provocó la muerte de 320 ovejas que pertenecerían a 6 familias de las comunidades de Quichuar y Chicche en horas de la madrugada. Música Música A la pérdida de los animales se suma más de 100 ovinos heridos producto de las quemaduras. Se calcula 70 mil soles en pérdida en ganados, dos estancias destruidas y objetos personales. La zona sería declarada en emergencia. Bueno, ya quemaduras dependen del cuarto grado, ¿no? Algo ya casi difícil de recuperar. Normalmente estamos tratando de ver ya la recuperación más que nada de los que han quedado medianamente con quemaduras que son leves, ¿no? Ahora ya la vez en la mañana ya, como lo ha mencionado, ha estado el Ministerio de Agricultura, el cual va a estar dando ya las respuestas. Se va a levantar mediante el programa país, se va a levantar conjuntamente con el municipio, para poder gestionar también mediante el estado de emergencia aquí en la zona. Estamos recuperándolo y tenerlo con leche de vaca. Con leche de vaca, con biberón. Ajá, con biberón. También una persona resultó gravemente herida. Juan Lozano Orihuela tiene quemaduras de segundo grado en un 12% del rostro y un 20% en las manos. El poblador ya se encuentra estable y viene siendo atendido por los médicos del Hospital Carrión. Llegó referido desde el puesto de salud de Chongo Salto. Análisis todo. Vamos a ir de nuevo. Vamos a cargar todo esto, ¿ya? Eso está bien, mamá. ¿Qué le haremos? ¿Ya? 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 ¿Sí? El alcalde distrital de Chicche, Adolfo Román Potaca, manifestó que esta tragedia ambiental y social se debería a malas prácticas de quema de residuos de cosechas, que en estas épocas del año realizan los campesinos y que se habría descontrolado. No sería la primera vez que ocurre esto, según una de las afectadas. Estos pastos eran conservados, señorita. Pastos para nuestros animales, ¿no? Y ahora no tenemos dónde traer a nuestros ganados, ovinos, vacunos. Nosotros vivimos de la ganadería. Nos mantenemos con nuestros animales. Y ahora nos hemos quedado así. Queremos un apoyo, señorita. Pedimos, ¿no? A todo el Ministerio de Agricultura, a todo el público, pedimos apoyo, colaboraciones. ¿Cómo estamos, señorita? Esta no es la primera vez. Estos son ya varias veces. Así, años tras años, ya nos vienen así quemando los pastos, las chozas. ¿Quiénes? No se sabe qué persona hace eso. Personal policial en Chongos realiza las indagaciones para determinar quién o quiénes habrían provocado el incendio, los cuales serían sancionados de acuerdo a lo establecido en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Mientras tanto, las municipalidades de Chiché y Chongos Alto entregarán ayuda inmediata con alimentos, techos, kits de medicina veterinaria, forrajes para el ganado y abrigo a los afectados. ¡Gracias!